La empresa que yo dirijo se llama Laudería Casa Jiménez y está ubicada en Jalapa, Veracruz. Las actividades a las que nos dedicamos es a la fabricación y reparación de instrumentos musicales de cuerda. Inmediatamente que tuvimos relación con el IVEC, nuestro proyecto empezó a generar más recursos y empezó a generar autosustentabilidad. Cuando hay apoyos como los del IVEC, tú puedes llegar a un nivel de calidad bastante alto. Hay un encuentro, ahorita hay un foro en agosto. Entra a la página del IVEC y acércate. Y del ceramista veracruzano Gustavo Pérez. Además de 11 talleres de capacitación en 10 municipios del Estado, una exposición de productos y servicios culturales, música y más. Del 23 al 27 de agosto. Informes en www.iv.gov.mx Invita Secretaría de Cultura, Sectur, IVEC, Gobierno del Estado de Veracruz.